En las casas flamean las banderas y el cielo se tapiza con volantines. En el 18 de septiembre se celebra el aniversario de la primera Junta Nacional de Gobierno, constituida ese mismo día, pero en el lejano 1810. Este suceso marcó el precedente para que Chile, entonces colonia de España, iniciara su camino hacia la liberación. Antes de ese día, Chile pertenecía política y administrativamente al reino de España. Pasaron muchos años para que se iniciara un proceso de liberación del país. Antes, sólo el pueblo mapuche luchó contra el dominio hispano, alcanzando por un breve periodo de tiempo un reconocimiento español de soberanía propia en las tierras que actualmente comprenden parte de las regiones del Bío Bío y la Araucanía. Pero en el centro de Chile, el ambiente estaba más complicado. La administración centralizada de las riquezas, el descontento de la ciudadanía por las injusticias sociales, la prohibición del comercio entre distintas latitudes sin previa autorización del Virreinato del Perú, entre otras muchas razones, provocaron que los principales intelectuales criollos, hijos de españoles nacidos en América, iniciaran la lucha por la independencia. Por su parte, Estados Unidos había declarado su independencia de Inglaterra el 4 de julio de 1776. En 1876, instaba a los países a seguir su ejemplo, aprovechando que el rey Fernando VII se encontraba preso en Francia. Los criollos organizaron un cabildo abierto, una discusión a viva voz, donde se acordó constituir la primer Junta Nacional de Gobierno en espera de la liberación del rey, presidida por don Mateo de Toro y Zambrano. Ese hecho ocurrió el 18 de septiembre de 1810. Se encuentran presentes en esta ceremonia miembros del gabinete municipal, concejales, miembros de las Fuerzas Armadas, vecinos y vecinas de nuestra ciudad, miembros de la colectividad chilena y miembros de otras colectividades de la ciudad de Zapala que nos acompañan en este día. Seguidamente procederemos a entonar las estrofas del himno nacional argentino. ¡Gracias! 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 Seguidamente procederemos al izamiento de la bandera de la República de Chile. Vamos a invitar al concejal Veroíza, la secretaria Raúl Apelche y miembros de la colectividad chilena al izamiento de la bandera mientras entonamos las estrofas del himno de Chile. ¡Gracias! 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 Y a continuación vamos a invitar a un miembro de la Comunidad de Chile a decir unas palabras Que encierra sentimientos de pertenencia y de historia La patria convoca, te llama por tu nombre La patria se construye con el trabajo diario Con los grandes hombres, los héroes, cuyos nombres y hazañas aprendemos También se construye con aquellos cuyos nombres no sabemos La patria vive en el fondo del alma de quienes nacen o hablan en ella Como estímulo permanente de la consolidación de un país, de un Estado De una comunidad que se fragua y se nutre con acciones Que van formando lazos tejidos por tradiciones Con costumbres ancestrales que nos unen con recuerdos Que el tiempo no es capaz de borrar con la memoria colectiva Así, entendida la patria como esencia que nos fortalece y de la que somos partes Nos lleva a una indiscutida conclusión La patria tiene algo de verso, mucho de leyenda y más de historia De esta manera, la historia se transforma en el tejido que une en una aspiración común Que se forma por el hecho de haber nacido en un determinado territorio Chile, desde su origen, buscó el equilibrio y la representatividad Los personajes allí reunidos, si bien es cierto Juraban lealtad al rey, existía en ella conocimiento de las ideas ilustradas Lo que pudo explicar la convocatoria al primer congreso nacional No fue fácil el acuerdo para la convocatoria Pero se logró y en las palabras de Fray Camilo Enríquez En su sermón del primer congreso La idea de construcción de la patria y la búsqueda del bien común Estuvo presente desde el principio Podemos afirmar que la patria siempre Será siempre un proyecto de construcción Cuya meta debe consistir en el deseo común De convertir un deseo personal en una ambición colectiva A eso podemos definirlo como patriotismo Y para que este exista se debe poseer un fuerte sentimiento humano Que nos despoje del egoísmo Que nos invite a que somos tolerantes Para responder con nuestras actitudes y nuestras acciones A las aspiraciones que no son comunes Un pueblo sin libertad no tiene espíritu Sino enajenación Por eso hoy más que nunca es fundamental repetir El grito de libertad Y que viva la patria Para terminar y no olvidar voy a repetir Dulce patria recibe los votos Con que Chile en tus aras juró Que o la tumba será de los libres O el asilo contra la opresión Muchas gracias Feliz 18 de septiembre para todos los chilenos presentes Y a su respectiva descendencia Como argentinos les damos un fraternal abrazo A todos los presentes Gracias A continuación vamos a disfrutar De un baile que hace uno de los huasos Hacia la bandera A la segunda Un saludo ¡Adiós! Son lagos, son lagos, son menos bellos, allá va, allá va, allá viene, como el gran lago y antigué, allá va, allá va, allá viene, mi hueco, pan y puñí, todos los santos vienen. Allá va, allá va, verde esperanza, el lleno de destinos de agua, allá va, allá va, allá va, allá viene, allá va, verde esperanza, todo el gran rojo y antigué, allá va, 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 lejos del rango, el lago villarrica. ¡Ay, ay, ay, abandu, sabandika! 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 ¡Ay, ay, abandu, sabandika! ¡Ay, ay, abandu, sabandika!